Alberto Torres de la Mota, el gringo, fue un velocista dominicano que hizo historia al representar a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de verano de 1964 en Tokio. Convirtiéndose en el primer atleta dominicano en hacerlo. Nació el 20 de febrero de 1934 en La Vega, República Dominicana, y es considerado un pionero del atletismo dominicano, allanando el camino para las futuras generaciones de atletas dominicanos. Si bien hay información limitada disponible en línea sobre su vida, se sabe que fue un velocista habilidoso y un pionero del atletismo dominicano, y falleció en 1999. Su apodo, el gringo, sugiere que pudo haber tenido alguna conexión. A los Estados Unidos, pero esto no está claro. En general, su participación en los Juegos Olímpicos como primer atleta dominicano es un logro notable en la historia del deporte dominicano.